¡Buenas noches! ¡Y que venga! ¡Que venga el show! ¡Suave! ¡Suave! ¡Pania, paania! ¡Pania, paania! ¡Pania, paania! ¡Pania, paania! ¡Y saludo especial! ¡Carina! ¡Las hermanas Veneno! ¡Y que venga el show! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Noventa y seis! ¡Pan el noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Los reyes del maldito imperio! ¡Puebla Tlaxcala! ¡Al ritmo de los barrios! ¡Bebe! ¡Tépidos forever! ¡La maldita libertad! ¡Los dudas! ¡Y los perros de mar! ¡De Pochla! ¡Pan el 10 de 13! ¡Tan amigos! ¡Malditos pochos! ¡Zacatejo! ¡Pacos, caspe, tempeñacos negros! ¡J5! ¡Famoso pollo mamá lucha! ¡Pelico y cinto! ¡El poquechelo, charaday! ¡El loco, jarocho! ¡Petriz! ¡Picachón, crucito, pajamito! ¡Pelombeguita! ¡Ale noventa y siete! ¡Y ya están bailando! ¡Las hermanas veneno! ¡La hermosa Karen! ¡Sabe! ¡Ahorita en el intermedio! ¡Y ¡Sabe! ¡Ale noventa y siete! ¡Ladito Dieguito! ¡No son en el culemar! ¡Ale noventa y siete! ¡Los malditos de apacaxis! ¡Sabe! 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 ¡Pania, paña, 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 pan! ¡Pania, paña, 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 paña! ¡Y atención! ¡Para mi gran amiga Karina! ¡Las hermanas veneno! ¡Y que se vea bonito! ¡Sigue, rique, pa! ¡Sigue, rique, pa! ¡Sigue, rique, pa! ¡Y que van a ir ya! ¡Ladito Dieguito! ¡Ale noventa y siete! ¡Ahora! ¡El famoso Pagre! ¡Los Bananas! ¡Para Chuta, Luce, Jotla! ¡El Respetaje, Coco, Seca! ¡El Piggy, Chalani, Tigre, Moco, Lucas, Gato, Porky! ¡El Chimbo, Freddy, Chimbo y Zurdo! ¡Zurdito! ¡Berito Minox! ¡Ay! ¡El famoso Miki Rey! ¡Ahora! ¡Vale noventa y siete! ¡Malditos Vázquez! ¡Y Cholo Cholito! ¡Para Gasper, Pollo, Se! ¡Remasero! ¡Para Ares Oster, Luisito! ¡MD catorce! ¿Por qué te fuiste? ¡Pasó! ¿Por qué te fuiste? ¡Ahora! ¡Para los grandes sabrosos Otra Vez! ¡Y Trépidos Forever! ¡Para Budas de la Libre! ¡Para Peros del Mal de Pozla! ¡Y de las tres están amigos! ¡Malditos Muchos! ¡Los Negros Cuantan Chino! ¡Para el Pollo Mamalocha, Perico y Cinco Poque! ¡Charalai, El Loco Jarocho! ¡Vegueta! ¡Siempre Fania! ¡Sabor! ¡Ay! ¡Hasta Aparece! ¡Que Están en Sus Clases Virtuales! ¡Esos Camarógrafos! ¡Todos Formaditos! ¡Bien Peinados! ¡Y qué Bonitas Pancitas! ¡SON! ¡El Club de los Mediums! ¡Son los Mejores! ¡Para Ángel Carelli! ¡Vamos a Bailar! ¡El Zig y Ricky Pa! ¡La Voladita! ¡Vale 97! ¡Pan, Pan, Pan, Pan! ¡Pan, 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 Pan, Pan! ¡Panía, panía, panía! ¡Sí! ¡Sí que ríe! ¡Sí que ríe! ¡Sí que ríe! ¡Nos vemos en el momento! ¡Los estoy diciendo! ¡Ailado de Klaus! ¡Casper! ¡Chúndanos de cocla! ¿Qué? ¡Las hermanas veneno! ¿Por qué te fuiste? ¡Omarsito! ¡Y que venga! ¡Que venga ya! ¡Sí! ¡Panía 97! ¡Las hermosas! ¡Hermana veneno! ¡La bella Karina! ¡Bienvenidos hoy! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y está! ¡Y el famoso! ¡Sí que ríe! 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 ¡Está hoy! ¡Panía 97! ¡No me dejes sufrir así! ¡Ven, regresa conmigo! ¡Panía 97! ¡Los de las clases virtuales! ¡El club de los niños! ¡Formaditos! ¡Al ritmo de los barrios! ¡Turdino TV! ¡Pancitas TV! ¡Sonidero Latino! ¡Mi compadre tío! ¡Raúl! ¡Sonideros y el Movimiento TV! ¡Y el más famoso! ¡Ángel Garelli! ¡Al ritmo de los barrios TV! ¡El impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Gracias hermosa! 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 Gracias por ver el video